¡Oh, no! ¿Sabes qué acabas de hacer? ¡Empezarán a cantar de nuevo! ¡Es el gran libro todólogo! ¡Hay todo dentro de él! ¡Pues no serás abumbo! ¡Esa será tu tibia! ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Estás listo para mucha diversión? Aquí tenemos 10 animales salvajes que podrás poner en tu propio gran libro todólogo. Cuando tengas que responder una pregunta, usa las flechas de tu control remoto para localizar al animal correcto. Luego presiona Enter para seleccionarlo. Y si necesitas oír la pregunta de nuevo, ve al ícono de repetir, presiona Enter y con gusto te la repetiré. ¡Así que juguemos! ¡Chispas! Esta vez necesitamos encontrar al panda. ¿Sabes cuál es el panda? ¡Muy bien! ¡Ese es el panda! Uno de estos animales es la cebra. ¿Sabes cuál es? ¡Correcto! ¡La cebra! Aquí en algún lugar hay un loro. ¿Sabes cuál es el loro? ¡El loro! Ni yo hubiera podido hacerlo mejor. Ahora hay que encontrar a un animal que vive en Australia. ¿Sabes cuál es el canguro? ¡Ah! ¡Muy bien! ¡El canguro! Aquí hay uno temible. ¿Qué animal es el rinoceronte? ¡Muy bien hecho! ¡El rinoceronte! Los chimpancés son divertidos. ¿Qué animal es el chimpancé? ¡Así es! ¡El chimpancé! ¿Sabes qué animal es la serpiente? ¡Exactamente! ¡La serpiente! Uno de estos animales es un enorme elefante. ¿Sabes cuál es? ¡Estupendo! ¡Encontraste al elefante! ¡Uh! ¡Esta vez hay que encontrar al gorila! ¿Qué animal es el gorila? ¡Tienes razón! ¡Ese es el gorila! ¡Llegamos al último animal! ¡Bien! ¿Cuál es el tigre? ¡Correcto! ¡El tigre! ¡Asombroso! ¡Es obvio que conoces mucho de animales salvajes! Estamos acercándonos a añadirlos a tu gran libro todólogo. Pasemos a la siguiente actividad, ¿sí? Ahora tienes que igualar sonidos con estos animales. ¡Muy bien! En esta actividad necesitas escuchar un sonido y luego elegir al animal que hace ese sonido. Como antes, usa las flechas para encontrar al animal correcto y presiona Enter para seleccionarlo. ¿Listo? Este primer animal hace como caballo, pero no es un caballo. ¿Qué animal hace ese sonido? ¡Así es! Toda blanca y negra. ¡La cebra! ¡Este es un animal peligroso! ¿Qué animal hace ese sonido? ¡Exacto! ¡El tigre! ¡Uh! Ahora escucha esto. ¿Qué animal hace así? ¡La serpiente! ¡Así es! ¡Hace un siseo! ¡Desde luego! ¡Este sonido es divertido! ¿Sabes quién lo hace? ¡Correcto! ¡El chimpancé es todo un personaje, ¿verdad? ¡Aquí hay uno ruidoso! ¿Cuál crees que es? ¡Oh, lo siento! ¡Es incorrecto! ¡Intenta de nuevo! ¡Aquí hay uno ruidoso! ¿Cuál crees que es? ¡Muy bien! ¡El rinoceronte! ¿Quién es grande y temible? ¿Qué animal hace ese sonido? ¡Ese me hace temblar! ¡El gorila! ¡Claro! ¿Qué animal hace este sonido? ¡Ah! ¿Qué animal hace este sonido? ¡Oye, no hagas eso! ¡Probemos de nuevo! ¿Qué animal hace este sonido? ¡Los loros pueden ser muy traviesos! ¡Pero le atinaste! ¡Sí! ¡Es el loro! ¿Qué animal hace este sonido? ¡El elefante! ¡El elefante! ¡Eres muy listo! Puede que este sea difícil ¿Sabes qué animal es? ¡Eres asombroso! ¡Tienes razón! ¡El canguro! Este es uno de mis favoritos ¿Qué animal hace así? ¡Eres muy bueno para esto! ¡Correcto! ¡Es el panda! ¡Impresionante! ¡Eres un éxito rugiente! Ahora a poner los dibujos en tu gran libro todólogo ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡Llegó el momento! ¡Oh! ¡Esto es tan emocionante! Pongamos los dibujos en tu libro ¿Listo? Por favor usa las flechas para encontrar el dibujo correcto que va en cada página Presiona Enter para seleccionar el dibujo Vamos al principio En la página 1 ¿Qué animal va aquí? Vamos avanzando Ahora ¿Cuál va en la página 2? Estamos en la página 3 ¿Qué animal va aquí? Aquí hay una más ¿Cuál va en la página 4? Estás en la página 5 ¿Qué animal debe ir aquí? Solo faltan 5 ¿Qué animal va en la página 6? El 7 de la suerte ¿Qué animal va en la página 7? No hay tiempo que perder ¿Qué animal va en la página 8? Vas muy bien ¿Cuál va en la página 9? Hemos llegado a la última página ¿Qué animal va en la página 10? Aquí estamos en el índice de tu gran libro todólogo Esto nos ayudará a localizar al animal que queremos Usa las flechas de tu control remoto para elegir un animal Presiona Enter para ir a esa página Y oír datos interesantes sobre ese animal Chimpancés Los chimpancés son muy parecidos a los seres humanos ¿Sabías que el chimpancé es el único otro animal Además del humano que puede reconocerse en el espejo? Elefantes Puedes encontrar elefantes en tierra o en el agua Los elefantes africanos son los animales terrestres de mayor tamaño Y también son excelentes nadadores Gorilas Los gorilas son criaturas muy interesantes Cada noche construyen un nido nuevo en un árbol para dormir También son herbívoros Lo que significa que no comen carne o pescado, por suerte Los canguros se encuentran solo en Australia Y comen únicamente pasto y arbustos Pueden correr a 60 kilómetros por hora Y saltar 12 metros o más Yo también puedo saltar Pero no 12 metros Ni en mi mejor día Pandas A diferencia de otros osos Los pandas no hibernan durante el invierno Como tienen una magra dieta de bambú No acumulan la grasa necesaria para hibernar Disculpen Los peces tampoco hibernamos, ¿saben? Loros Hay 360 especies de loros Pero solo un tercio se llaman loros Los otros se llaman guacamayas, pericos, cacatúas y loritos Uno se llama loro colgante Porque duerme colgado de cabeza Como murciélago Eso me haría sentir mareado El rinoceronte Es posible que hayan oído que el rinoceronte tiene mal carácter La verdad es que son muy cortos de vista Así que a menudo embisten cuando se asustan Serpientes Las serpientes Las serpientes son reptiles de sangre fría Pero eso no quiere decir que su sangre sea fría Quiere decir que usan el mundo que las rodea El calor del sol y las rocas Y la sombra de las plantas Para controlar la temperatura de su cuerpo Tigres Los tigres salvajes pueden comer hasta 20 kilos de carne a la vez Y luego no volver a comer en varios días Eso me recuerda que ya me dio hambre Cebras ¿Sabías que las cebras son muy buenas para comunicarse? Pueden hacer toda clase de gestos y expresiones faciales Y muchos sonidos diferentes Bueno, a Stanley también le gusta hacer sonidos chistosos